Bienvenidos a un video tutorial producido por EdTech Team. Este video será sobre cómo iniciar una sesión en su cuenta de Google. Usted puede ir a su Gmail o gmail.com, puede ir a su cuenta de Drive, drive.com, o puede ir a Google Plus buscando googleplus.com. No importa en cualquier herramienta vaya, lo que tiene uno que hacer es primeramente poner su información, el correo electrónico de su cuenta de Gmail. Así es que, por ejemplo, aquí yo voy a poner mi cuenta y luego me va a pedir mi clave para poder entrar a mi cuenta. Así es que yo pongo mi clave y lo oprimo el botón azul para poder iniciar esa sesión. No importa a qué herramienta usted empiece, porque puede ser su Google Drive, puede ser su Gmail, puede ser su Google Plus. No importa, pero cuando uno inicia una sesión, entonces automáticamente va a estar dentro de su cuenta de Gmail, Drive, Google Plus, también YouTube, etcétera. Automáticamente entra a todas sus cuentas de Google. Google Drive, 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 Google Drive